Alvise Pérez, o tal vez podríamos llamarle Alvin y las ardillas debido al logo de su fuerza política, que es una agrupación, se acabó la fiesta y rompió de manera sorpresiva para muchos en las elecciones europeas obteniendo tres escaños. Pero ¿quién es Alvise Pérez? Un personaje tan controvertido que muchos, incluso de las personas que seguirás en sus canales, hablan como de una doble cara, de que se fían pero no se fían, de que sí tiene un discurso bastante atrativo y con el que muchos están de acuerdo en el plano racional, pero que en el fondo tiene un pozo oscuro, tiene ese algo no sé qué, que no acaba de despertar la confianza de muchas personas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le pasa Alvise para no despertar esa confianza? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hacer un análisis psicológico de muchos aspectos del lenguaje y de la dialética de Alvise Pérez para extraer algunas conclusiones. Así que, una vez más, estás en un canal de psicología y vamos a utilizar la psicología para ver qué hay detrás de esa máscara de Anonymous que oculta la ardilla de Alvin. Alvin y las ardillas. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que yo reconozco el hecho de que Alvise Pérez puede ser un personaje controvertido. Yo también me encuentro entre esas personas que sostienen que su discurso es atractivo, que me encuentro racionalmente de acuerdo con su propuesta, pero que no me fío. Hay algo que me echa para atrás y entiendo yo que, por un lado, puede ser el estilo que él utiliza y que no acabamos mucho de aterrizar dentro de lo que es la vida política. Y esto nos puede llevar a pensar una persona que habla de esta manera, que se relaciona de esta manera, que comunica de esta manera, ¿cómo sería desde el estrado del Congreso de los Diputados? Y, sobre todo, ¿qué haría con el poder una vez que se haga con él? Y esto a mí, personalmente, me despierta bastante desconfianza. ¿Por qué? Porque le veo a una persona tremendamente emocional, una persona muy histriónica. Me recuerda, en algunas facetas, el histrionismo de Mussolini, ¿no? Y el oportunismo que también manifestó Mussolini en su momento, cuando con poquitas personas constituyó, unas apenas 40 personas, constituyó la base de un partido que era el partido fascista y que, en tan solo 5 años, se hizo con el control del país. 5 o 7 años, aproximadamente, y teniendo a toda una población prácticamente hipnotizada por su forma de hablar tan rompedora, por su dialética tan clara, tan contundente, porque él le hablaba a los italianos como los italianos se hablaban entre sí. Y esto a los italianos le despertaba mucha confianza. Veían en él una persona del pueblo, veían en él una persona a prolongación de sí mismos. Y esto, al final, les hacía sentir que realmente era el pueblo quien tenía el control del país y no una élite de personas, en aquel momento liberales o socialistas, que estaba más en disquisiciones intelectuales sobre la política, una política muy alejada de las reales necesidades del pueblo. Y tal vez esa reminiscencia histórica me hace dudar en algo de Albise. Eso no significa que la historia tenga por qué repetirse. Pero también es cierto que en Albise también hay una serie de señales de tener poco control en el momento en el que las emociones se apoderan de él. Poco control a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, se le ha visto en muchas situaciones, recuerdo, por ejemplo, cuando fueron las manifestaciones en Ferraz y otras manifestaciones donde ellos se prepararon cerca del banda metropolitano, que iba con un megáfono, con unas actitudes bastante exacerbadas, y, bueno, se le veía casi desaforado. ¿Qué tipo de decisiones tomaría para el país movido por esas emociones que parecen que llegan en un determinado momento y se hacen con el control de sí mismo? En fin, es algo que a mí me despierta bastante desconfianza, por llamarla de alguna manera. Pero también hay más cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que está acabando la ola del oportunismo diciendo que tiene unas intenciones o tenía unas intenciones que eran inicialmente las de presentarse a las elecciones europeas para ser aforado y seguir haciendo su trabajo como periodista, como analista, para sacar información de las cloacas, pero que ahora inicia a cambiar el discurso y decir que no, que lo que quiere es crear un partido político. Pero a la vez que dice que quiere crear un partido político para luchar a las elecciones nacionales, por tanto, elevar su apuesta a algo que va más allá de lo que era la limitación que él mismo se había marcado, un aforamiento para seguir haciendo su trabajo y no ser perseguido por las denuncias de ministros. Ha tenido hasta cinco denuncias de Óscar Puente, según él dice, y las ha ganado todas. Ha tenido denuncias por parte de Ana Pastor y las ha ganado. Le deben a Ana Pastor incluso una indemnización. Es decir, todo esto sí es cierto que muestra un perfil muy ganador, muestra un perfil polémico, muestra las necesidades de una persona que ha tenido que perder mucho tiempo para defenderse de esas acusaciones y que, en la condición de aforado, podría protegerse un poquito más y seguir haciendo su trabajo. Pero una cosa es que él lance esa promesa y se quede dentro de lo que es esa limitación que lanzó en su momento, y otra cosa es que, a partir de aquí, inicie otro tipo de discurso, un discurso más centrado en la constitución de un partido político para dinamitar el Estado desde dentro. Y si existe ese partido político, ¿cuál es su programa? Porque, hasta este momento, uno de los elementos que generan desconfianza en Alvise Pérez es el hecho de que toda su fuerza política está centrada en su empuje, en su persona, ¿no? Es como un movimiento unipersonal, parecido a lo que ha conseguido crear Pedro Sánchez cuando se ha hecho con el control del Partido Socialista Obrero Español. Parece ser casi un contrapoder a Pedro Sánchez a igual nivel, quizás, de... Estamos hablando de hipótesis, de psicopatía, ¿no? Es decir, al igual que Pedro Sánchez ha conseguido hacerse con el control de una fuerza política tomándola, ¿no?, y camuflándose en ella para después volverla a su control, ¿quién no nos dice que Alvise Pérez se convierta en un contrapoder de Pedro Sánchez, ¿no? Una persona que, desde el otro espectro político, busque precisamente lo mismo, hacerse con la constitución de un partido político, con el control de ese partido político, para disputarle el poder a Pedro Sánchez. En ese sentido, podría ser ventajoso porque está disputando el poder a alguien que muchos consideran que es un villano de la política, pero no quedaría otro remedio que condenar a España a estar a la merced de personas que se hacen con el poder y, al final, se disputan el poder entre sí. Un poquito como le pasó en su momento también a Fidel Castro, cuando combatió la dictadura en Cuba y, una vez ganada, ¿no?, ganado contra el dictador Batista, pues implantó, finalmente, otra dictadura, una dictadura marxista utilizando una revolución, la revolución cubana, ¿no? En fin, ¿qué nos impide ver, a lo mejor, una alternancia en ese sentido? Que Alvise Pérez obtenga tantos apoyos para conseguir derrocar a Pedro Sánchez, pero, al final, imponiendo un Estado, una forma de gobierno que, a la postre, sí, a lo mejor, simplemente sea otra propuesta con otras ideas, pero con el mismo abuso y con el mismo degrado institucional. ¿Quién sabe? Sí, porque para hacerse con el poder, para derrocar a Pedro Sánchez, tienes que dejar muchos caláveres figurativamente por el camino y tienes que labrarte muchos enemigos y, al final, si te quieres proteger de esos enemigos, no puede hacer otra cosa que replicar lo que había montado tu antecesor, ¿no? También hay otra cuestión que llama la atención y la desconfianza sobre Alvise Pérez y es el hecho que él viene de las cloacas, viene prácticamente de extorsionar a políticos en base a información que obtiene de ellos, ¿no? Información, claramente, sobre corrupción y sobre comportamiento moral y éticamente condenables. Por tanto, sí es cierto que él se ampara en todas esas conductas moral, éticamente o delitivamente condenables, pero que son según él. Es decir, él quiere poner, quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez, pero él no puede, no va a poder poner a Pedro Sánchez en la cárcel. Lo que puede hacer es llevarle a un banquillo, si es que lo consigue. Pero de ahí arrogarse la intención de querer ver a Pedro Sánchez en la cárcel no deja de ser una actitud bastante despótica y poco conciliadora con la separación de poderes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es cierto que hay unos tintes totalitarios, ¿no?, en la forma de comunicar de Alvise Pérez y que, bueno, son razón para que muchas personas desconfíen de él. Él, de alguna manera, juega sucio contra los que él considera que juegan sucio. Pero, ¿quién no te dice que un día, a lo mejor, seas tú esa persona que él considera que está jugando sucio? Ese es el problema de entregar a las instituciones a personas que simplemente se basan en la condena ética-moral, en hacerse justicia por sí mismos y no ampararse en la división de poderes. No deja de ser algo que sigue generando desconfianza entre las personas que ven en Alvise ese punto oscuro. Pero que duda cabe de que si quieres luchar contra alguien que está tomando las instituciones a su favor de una forma sucia, lo puedes hacer solo jugando sucio. Entonces, al final, estamos hablando de un contrapoder que, esto despierta simpatía, pero que no deja de ser un contrapoder que tenemos que controlar y que al que no podemos entregar la total confianza de partida. ¿Por qué? Porque Alvise Pérez está mostrando bastante oportunismo conforme avanza su movimiento. Ese oportunismo le está llevando, por ejemplo, a decir que tiene un programa, pero que no lo ha enseñado. Y no entiendo por qué no quiera enseñarlo. Dice que no quiere que le copien o no quieren que lo tergiverse en otros. Pero yo creo que es una forma de decir que quiere generar una confianza, pero el programa realmente lo está consolidando, lo está conformando, camino haciendo. Es quizás, Alvise Pérez, la mejor manifestación de las metodologías ágiles llevadas a la política. Es decir, iniciemos un movimiento partiendo de algo, un producto mínimo viable, y vayamos construyendo lo camino haciendo en formato beta, en formato beta constante, aportándole toda una serie de mejoras conforme se vaya avanzando. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es lo que le decía Alvise Pérez al coronel Baños. ¿Tú crees que si tienes el éxito esperable ahora mismo en estas elecciones europeas lanzarías al ámbito nacional, a crear un partido ya nacional, con implantación nacional, teniendo en cuenta, como tú decías, ya millones de personas que te siguen y que además quieren, que desean un verdadero cambio, porque están hartas por todos los lados de todo lo que está sucediendo? Bueno, yo voy a decir las cosas con claridad porque, insisto, no estoy aquí, tengo mi vida, mi oficio y mi beneficio, no estaría aquí para mentir a la gente con la que comparto país. Españoles, no os voy a engañar. A mí la política europea me parece intrascendente en el sentido de que Francia y Alemania no nos dejan tener soberanía ninguna. Yo, obviamente, me presento a las elecciones europeas para tener visibilidad de cara a la presión en unas elecciones generales, obviamente. Y por eso es por lo que me presento a las europeas, para protegerme judicialmente, para después hacer la batalla en mi país, porque yo no me voy a ir a Rusia a vivir siete días a la semana. Fíjate, ¿no? Esta frase en yo nos voy a engañar. Es una frase muy típica de la persona que utiliza la intención paradójica, ¿no? Podría despertar algún tipo de desconfianza. Pero fíjate cómo aquí inicia a cambiar su discurso al respecto a hace unos meses, cuando decía que simplemente quería llegar a Bruselas para aforarse y protegerse de las denuncias de terceros y seguir haciendo su trabajo. Aquí ya delata que quiere formar un partido a nivel nacional, ¿no? Por tanto, fíjate cómo este proyecto va cambiando, ¿no? Va haciéndose camino andando. Y tenemos también un trozo más de la entrevista que le hizo el coronel Baños. ...construir con iniciativas, con propuestas, con medidas. El otro día en Asagé vi una serie de, una batería de medidas concretas. Tenemos un programa y un equipo de más de 300 páginas. Llevo mucho tiempo estudiando los sectores que influyen y determinan la riqueza de España. Otra cosa es que me digan los medios, la media y el señor Ferreira y la madre de Croparión, ah, pues hazlo público, hazlo público. Pero vamos a ver, yo hago público el programa a nivel técnico y detallado en el momento en el que me invitéis a vuestro plató. ¿Para qué? Para publicarlo, que lo reinterpreten como ellos quieren y luego decir que yo digo algo que no digo y no podáis defenderme. No, no. Si queréis escuchar mis propuestas a nivel técnico, de verdad, que las puedo defender perfectamente, me invitáis a vuestro plató, criminales de la información. Y allí, cara a cara, os lo explico. Y os dejo en absoluta evidencia, porque los ignorantes realmente de las soluciones de España sois vosotros, y sois, insisto, mercenarios y fuerzas mediáticas. Que se atrevan, que me den voz, Pedro. Que coste que hay muchas, muchas personas que tienen gran confianza en ti. Esto es lo que dice sobre su programa, que tiene un programa de 300 páginas, pero nadie lo ha visto. No está colgado, yo lo busqué, lo pedí a las elecciones europeas para valorar si votarle o no. Pero ese programa no existe. Hasta qué punto es un bluff, hasta qué punto es un farol. Y, sinceramente, que no lo publique, porque no quiere que le copie, me parece una explicación bastante burda, ¿no? A lo mejor no es el momento de hacerlo público, a lo mejor ese programa va cambiando. Pero que duda cabe de que hay un elemento importante, el hecho de que muchos no confíen en Alvise Pérez, porque no ven un ideal en Alvise Pérez. Lo que ven es una persona que está buscando su propio beneficio. Y muchos también le comparan, he visto también algunos comentarios, que le comparan a Pablo Iglesias. Dice, mira, este es un Pablo Iglesias de derecha, una persona que quiere llegar a la política cabalcando un movimiento, acordarás, el 15M, pero lo que quiere básicamente es su propio beneficio. Él ha dicho que donará todo el dinero de su sueldo de eurodiputado a causas externas, ¿no? Pero bueno, no lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque una vez que estás tú en la política, puede vivir de subvenciones, puede vivir de financiaciones externas, puede vivir utilizando tarjetas de crédito, de poderes que están detrás tuyo y te financian, y que todos tus gastos vayan con arreglo a otras organizaciones que tengan tarjeta Black y esas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que él tiene montado un sistema por el que ese dinero no lo necesita, porque él necesita otro tipo de protección, y que esa protección la tiene. Pero claro, ¿quién es esa protección? ¿Quién está detrás de Alvise Pérez? ¿Quién hace que Alvise Pérez no caiga víctima, a lo mejor, de un atentado por molestar a tantos poderes? Y claro, esa opacidad no deja de ser otro elemento que genera bastante desconfianza en Alvise Pérez. Sí, porque todo lo que él mueve desde la cloaca, llegará un momento que las personas acabarán proyectándolo en él y aplicando esos mismos razonamientos a él. Lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias. Recordarás que Pablo Iglesias, al desconfiar de todo, a buscar el jarabe democrático para terceros, al final fue él mismo la primera víctima de ese jarabe democrático. Este tipo de actitudes en política, este tipo de comportamientos en política, al final se vuelven en contra, siempre en contra de la persona que las promueve. Por tanto, es muy difícil hacer política a largo plazo en base al odio, en base al sentimiento de venganza, en base a las emociones. ¿Por qué? Porque todo eso es difícil de controlar y llegará un momento en el que se te volverá en contra. Pero ojo, no todo el mundo desconfía de él. Hay gente que incluso le respeta, considerando que Alvise dicen que le ha robado votos a Vox. Veamos lo que piensa Santiago Abascal. Yo estoy muy contento de que los españoles reaccionen ante la corrupción, ante la traición y ante la ruina. Cada uno lo hace como cree que tiene que hacerlo. Y no solo no me preocupa, sino que les muestro todo mi respeto. Pero lo cierto es que ha sacado el doble de diputados. Esto es lo que dice Abascal sobre Alvise Pérez. No hay que olvidar que Alvise Pérez le hace un trabajo importante a Abascal. Va a permitir a Vox mostrar su cara más amable mientras Alvise ocupe la posición de azote del poder, por así decirlo, con una mayor contundencia. Esa es una gran ventaja, puesto que va a permitir disponer en Vox de la oportunidad de modular ciertos discursos, pero tener un ala quizás un poquito más radical como asociado que podría, dependiendo de las situaciones, convertirse en un elemento más de alianza. No me cabe la menor duda de que pudiendo aliarse con alguien, ahora Santiago Abascal y Vox se alinearían, se aliarían con Alvise Pérez. Desde luego, tienen muchos puntos en común. Y uno de ellos es la lucha en contra de Pedro Sánchez y la lucha en contra de la corrupción política. Este es un elemento más de esa ambivalencia del por qué cae bien o por qué a la vez genera tanta desconfianza. En el fondo, hay votantes de Vox que, sin embargo, piensan que Alvise está robándole votos, entre comillas, a Vox, que podría estar integrado tranquilamente en Vox y ser una persona más. Bueno, a veces es bueno tener como unas marcas, satélites en determinados partidos para configurar alianzas después. No lo veo mal en ese sentido. Pero sí es cierto que, bueno, dependiendo una vez más de cómo se vea la cosa, Alvise podría considerarse un gran aliado de Vox que le hace, digamos, el trabajo duro, pero por el otro lado también podría verse, por parte de otros, como un elemento que resta votos a Vox. En fin, un elemento más de bipolaridad sobre este personaje. Pero no olvidemos que Alvise Pérez tenía una promesa que iba a dar. Y este es el motivo por el cual yo creo que está la gente esperando y está buscando que Alvise Pérez ocupe un puesto de poder. Y es el hecho que delate realmente a las personas que hacen el mal, que tienen comportamientos éticos y moralmente reprobables, ¿no? Y mientras Alvise se mantenga en ese rol y no busque subir en el escalón del poder hasta ocupar puestos de mayor responsabilidad, incluso utilice a terceros y apoye a terceros para que vayan adelante en esa carrera hacia puestos de mayor responsabilidad, es posible que Alvise Pérez triunfe en su proyecto. Yo creo que ahí está el punto por el cual la gente le seguirá o dejará de seguirle o le dejará caer. La medida en la cual él se vaya a mantener en el rol que él ha tenido y con el que se ha hecho famoso y es delatar a la corrupción. Mientras siga allí y nos busque ambicionar a posiciones de mayor poder como puede ser un ministro, un presidente de gobierno, etc., Alvise Pérez seguramente seguirá manteniendo la confianza de los ciudadanos. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque esta es la promesa que más gusta de Alvise Pérez. Son pocos. ¿Cuál crees tú o que tú sabes que es el que más... Vamos a ver, no el más mediático, sino el que más daño ha hecho eso que tú llamas mafia? Pues los que todavía no puedo publicar porque cometería un delito y que publicaré en el momento en el que jure el acta como eurodiputado. ¿Ah, sí? Así, tal cual. Celebraré el acta de eurodiputado con una de las mayores filtraciones que se han hecho jamás en la historia de este país. Tus enemigos, que no son pocos, dicen que no tienes ética, que no tienes principio. Sabes que aquí si hacemos alguna pregunta incómoda. No, no, no he tenido una entrevista cómoda en mi vida. Bueno, vale. Esperemos que dentro de la incomodidad no te sientas mal. Dicen que no tienes escrúpulos, que no tienes límites a la hora de denunciar la corrupción, pero hay casos, aunque ya me has adelantado algo, pero hay algún caso que pudiendo haberlo hecho, sin que tus abogados te dijeran así, venga, puedes tirar para adelante, ¿hay alguno en concreto que precisamente por el daño colateral que tú ves que puedes haber hecho a familiares o a incluso menores, hayas dicho, venga, esto no? Bueno, por lo general, las personas que me dicen que no tengo escrúpulos contra los corruptos tienen razón. No tengo la más mínima mota de escrúpulos contra pederastas y pedófilos. No me importa lo más mínimo arruinarles la vida. No me importa lo más mínimo incluso llamarles por teléfono y avisarles de que se las voy a arruinar, porque me gusta regodearme en eso y decirle a pederastas, oye, quiero que sepas que tengo una conversación tuya en donde le mandas fotos desnudos a una cría de 14 años. Quiero que sepas que soy Albice Pérez y te voy a destrozar la vida y que tu vida ahora se acaba, ¿vale? Adiós. Y lo colgado en un fragmento de esa llamada a la publicó en Instagram y me río. ¿Y sabes por qué me río? Porque yo no tengo escrúpulos con esa gente, yo tengo escrúpulos, tengo pasión y tengo empatía con la niña de 14 años violada por un cuarentón obsceno y asqueroso. Tengo escrúpulos con la pobre mujer que se pasa 40 o 50 horas a la semana. Y esta, desde mi punto de vista, es la esencia de Albice Pérez, una persona que se va a labrar muchos enemigos, muchas personas que querrán silenciarla y que posiblemente tendrá que mostrar ningún escrúpulo para hacer frente a todo lo que él quiere conseguir. La cuestión aquí y la duda está en que solo un psicópata podría tener tan pocos escrúpulos para conseguir todo esto. ¿Hasta qué punto? Albice Pérez tiene algún rasgo psicopático, que algunos ya los hemos visto en otras personas que están gobernando sin escrúpulos. Ahí es donde reside realmente la gran desconfianza que tienen las personas, que muestran las personas sobre Albice Pérez, un personaje bastante controvertido que, de momento, muestra una máscara que oculta la verdadera cara de la ardilla. Por eso, Alvin y las ardillas. A ver quién está detrás de esa máscara. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando en la actualidad con el fin de usar la psicología para ir más allá de la noticia, un poquito más en profundidad y comprender cuáles son las reales intenciones de las personas. Son siempre especulaciones, no hay ningún diagnóstico. Es algo más que te ayude a hacerte una idea un poquito más profunda acerca de la actualidad. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.